¿Qué tal soldadas y soldados de esta democracia? Bienvenidos a este su canal, Murmur Derecho Electoral para Ciudadanos. Soy Roberto Murguía. Bien, en esta ocasión estoy muy emocionado y contento porque esta entrevista tendremos co-invitado al maestro Juan Manuel Almazán Pérez y vamos a hablar de uno de los temas que más ha generado controversia durante estos años y que es si actualmente estamos en crisis o no económica en México. Bien, les dejo el intro y después comenzamos con la presentación de nuestro invitado y la entrevista. Comenzaremos por una síntesis curricular de nuestro invitado para irlo conociendo un poco más. Bien, el maestro Juan Manuel Almazán Pérez es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con dos maestrías. Una maestría en Políticas Públicas por parte del ITAM y otra maestría en Administración Pública con la Especialidad de Negociación por la Universidad de Harvard. También ha desarrollado y ha desempeñado distintos cargos en la Administración Pública como en la Cámara de Diputados, en su calidad de asesor económico en la Fundación Miguel Estrada y Turbide, en la Secretaría de Energía como asesor del secretario, en la Secretaría de la Reforma Agraria como coordinador general de delegaciones, en Petróleos Mexicanos Internacional como titular del órgano interno de control, es decir, como contralor. Bien, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Política Sectorial, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria como coordinador general, en la Secretaría de Energía como director general de Gas LP, en el Instituto Mexicano del Seguro Social como coordinador de Tesorería y jefe de Unidad de Inversiones Financieras. Entonces, actualmente es director general de la financiera ASMAS, dedicado a préstamos al personal del servicio público. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Beto. No me digas maestro, no me hables de usted, por favor. Soy Manolo y háblame de tú primero que nada. Nos conocemos desde hace tantos años ya que, bueno, me siento muy extraño. De por sí nunca me ha gustado que me hablen de usted, ni en la oficina, ni menos que me mastreen y que me licenciaden. Soy Manolo para todos, ¿no? Bueno, pues básicamente, como tú me decías, tú me orientaste respecto a cómo querías que se desarrollara esto, y lo cual le agradezco mucho porque creo que luego nos vamos chuecos los que estamos aquí presentando algo, desarrollando algo como invitados. Tu pregunta era si actualmente estamos viviendo una crisis económica. Pues la respuesta es bien simple, la respuesta es un rotundo sí. Sí, sí estamos viviendo una crisis económica y al igual que el resto del mundo. Ahora, vinculando esta pregunta a esta que nos hacías o que me hacías recientemente, respecto al crecimiento económico, justamente el crecimiento económico es lo que explica si hay una crisis económica o no. La crisis per se está definida como cambios, como ruido en la economía. Entonces, ¿qué representa esto? Para los que somos un poco más viejos, yo tengo 50 años, entonces a mí sí me tocó vivir. Yo soy de la generación de las crisis recurrentes, que las nuevas generaciones no saben lo que es eso. Pero la crisis per se está definida como una disminución en el crecimiento. ¿Qué significa una disminución en el crecimiento? Lo escuchamos mucho y que si el PIB y que si deflación, que si esta inflación, más allá de cualquier término técnico, significa que todo el valor sumado de los bienes y servicios que una economía produce, pues normalmente debe de tender a crecer y a crecer lo suficiente como para generar riqueza. Y esa riqueza a su vez genera reinversión, y esa reinversión a su vez generar empleo para futuras generaciones. Particularmente en países como el nuestro, en donde la pirámide demográfica hace que sean siempre, o ha sido siempre, más jóvenes que viejos, contrario a situaciones como Japón o como algunos países europeos, donde están preocupados porque hay más viejos que jóvenes. Aquí lo ideal es que la economía crezca a una tasa que permita que esas nuevas generaciones tengan fuentes de empleo suficientes, suficientemente bien pagada también en un mundo ideal, y también que se genere riqueza. Por eso es importante el tan llevado y traído tema de crecimiento económico. Lo escuchamos mucho, pero creo que a veces no nos detenemos los que somos técnicos a explicar con palabras más llanas y más comprensibles qué significa eso. Entonces, sí, efectivamente, esa es una situación bien importante. Y ahora me voy un poco a los números. ¿De qué tamaño es o fue la crisis económica o está haciendo? ¿Y qué representa esto? Nada más para que nos demos una idea, el retroceso en el crecimiento, es decir, se decreció o cayó económicamente el país en un 8.5%. Es decir, es la crisis económica, es la caída de la economía más grande que ha existido después de la Gran Depresión. Y mira que tuvimos crisis importantes en los 80, en el 94, en el famoso error de diciembre, la de 2008 que fue menor. Pero hay una característica en esta crisis que no existían en las crisis que anteriormente referimos. Y es algo bien interesante. La crisis fue más profunda, pero la recuperación a nivel mundial ha sido más rápida. Y eso es por el comercio electrónico, cosa que no había antes, por todas estas tecnologías. Lo mismo que estamos haciendo ahorita, que eran cosas del futuro, cuando yo era chico, que yo no me imaginé que las fuera a vivir, tener videollamadas, ¿no? Era de caricatura de los supersónicos, ¿no? Ver videollamadas. Que al día de hoy, pues es una realidad. El trabajo a distancia, el trabajo en línea, conferencias espirituales, comercio electrónico, Amazon. Puedes comprar un libro en línea, puedes comprar ropa en línea. Ya no necesitas salir de tu casa ni para adquirir bienes, servicios, pero tampoco para ofrecerlos. Entonces, eso ha ayudado mucho a que la velocidad del dinero no se detenga. Cosa que en crisis como la de Gran Depresión en 1929, pues la verdad es de que todo era a pie, todo era mucho más lento. Entonces, eso ha ayudado a la recuperación económica. Ahora, hablando de nuestro país, yo creo que mucha gente se pregunta, ¿cómo estamos en México? Pues seguimos en crisis, igual que en muchas otras economías, pero lo interesante de esta crisis es la velocidad de propagación y el efecto que tuvo a nivel mundial hace que todos estemos en crisis. El verdadero reto de todos los países, de todas las economías, pero principalmente de todos los jefes de Estado, es demostrar que efectivamente pueden salir más rápido de ella. Todos estuvieron en ella a partir de la pandemia, sin duda, en mayor o en menor medida. China, que traía tasas de crecimiento arriba del 6%, siguió creciendo, pero a unas tasas menores. Es el caso de México, Estados Unidos, o sea, hubo decrecimientos, insisto, que no se habían visto desde después de la Gran Depresión. Exacto, pero volvemos a lo mismo. Como dicen, todos estamos en la misma tormenta, pero tenemos distinta embarcación. El reto yo creo que va a ser, tú que estás en el ambiente político y electoral, es demostrar que cada uno de los líderes mundiales que van a atravesar procesos electorales democráticamente concebidos como tales, el reto va a ser decirles a todos sus ciudadanos, hey, nos recuperamos mejor. Creo que nadie se salvó de esta crisis, pero todo mundo la está viviendo, y más allá de lo que te digan en la tele, en la publicidad mediática, radio, prensa, escrita y demás, tú lo vives en el bolsillo. El ciudadano de a pie lo vive en el bolsillo. ¿Por qué? ¿Por qué hay menos empleo? Porque muchos vimos lugares en donde consumíamos que ya no volverán a ser, porque se los tragó la pandemia, tristemente. Hay menos empleo. Entonces, está siendo un reto para todo. La verdad es que finalmente creo que ese es como el ciudadano de a pie está viviendo esta crisis. En los que vivimos este tipo de crisis, en los ochentas lo veíamos, algunos de nosotros nos acordamos que cuando estábamos chicos íbamos al súper con nuestros papás, nada más para que se imaginen los más jóvenes, que están viendo esto, de repente cerraban parte de las tiendas de autoservicio. Y llamaba la atención, porque ahora las ves cuando hacen inventario y normalmente lo hacen en la noche. Era tal el crecimiento de precios que se veía, que a la mitad del día cerraban partes de las tiendas para reetiquetar, para que al día siguiente tuvieran el reflejo del incremento de precios. Pero estamos hablando de incrementos de precios de prácticamente más del 100%, en un año. Entonces, ese es, digamos, otro de los temas que yo quería abordar en esto y que de algún modo tú me habías pedido que tocáramos. La inflación es, el concepto per se es el incremento de los precios. Normalmente, es algo normal que existe en la economía la inflación. Y está determinado, puede ser bueno o malo, pero también hay una cosa al revés, que la verdad es que creo que en México es como pensar, pisar Júpiter porque nunca lo hemos vivido, y es la deflación, que en países como Japón se ha pasado, que como hay menos demanda de los precios, es decir, quiero comprar menos de eso, los precios empiezan a bajar. Eso es algo para nosotros, para los mexicanos es algo impensable porque no lo hemos vivido. Mira, tiene distintas explicaciones, pero vamos primero, si quieres, en orden, la parte de inflación es el incremento generalizado de los precios. ¿Cómo se mide? Se mide a través de una canasta, es decir, una selección de productos de los cuales monitorea los precios generalizados el INEGI, ¿no? Y entonces, este, eso es, digamos, lo que se conoce como la canasta básica. Entonces, este, dentro, son los bienes de consumo más generalizado, está la electricidad, está, este, el gas, está, este, están cosas, que ni nos imaginamos, como los condones están ahí. Entonces, este, es una, es una canasta muy vasta, muy larga, y es la manera como que es que se utiliza para aproximar el incremento de precios. Ahora, esa es la famosa carestía que nuestros abuelos nos decían, ¿no? Es que la carestía, ¿no? Este, eso es algo también común verlo en las crisis económicas, un incremento desmedido en, en los precios, y es algo que se está viendo en, este momento. ¿Cómo me pega? Me pega en la vida diaria. Y como dicen por ahí que, la inflación, los técnicos, lo que dicen es de que la inflación es el impuesto generalizado que le pega normalmente a los más pobres, ¿no? le pega a todos, pero más a la gente de menores ingresos. Entonces, ¿cómo me pega? Me pega absolutamente en todo. Me pega en lo que como, me pega en el precio que me cuesta transportarme, ya sea que utilice transporte público. Recientemente tuvimos el evento del transporte concesionado pidiendo el incremento de precios y demás, que también tienen razón. No, sí, son unas joyas, nuestros queridos choferes, pero, pero también comen, pero también les ha incrementado la gasolina, pero también tienen que cambiar llantas, este, seguido, que también, la cual no iba a subir, que también tienen, por, hay otra cosa que creo que a la gente se le olvida, por kilómetro lineal recorrido, es más caro recorrer, si yo soy un chofer de un microbus, para mí es más caro recorrer un kilómetro en la Ciudad de México, simplemente por el tráfico, que recorrer un kilómetro en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, y es algo, es una métrica que luego, este, decían el gobierno, es que es más barato el, el pasaje aquí, que en todas estas ciudades, es más barato para el ciudadano, pero está siendo mucho más caro para el que nos provee ese servicio, si tú y yo, pues nos asociáramos, si pusiéramos un microbus y tú lo compras y yo lo manejo, nos empezaríamos a dar cuenta de eso, de que ese tipo de tarifas, o sea, tienen que ser, digamos, la inflación que se sufre, por, por ejemplo, el incremento de precios de la gasolina, va reflejada a los demás, y entonces, tiene que ir reflejada a los demás, tiene que trasladarse al consumidor final, lo mismo en los restaurantes, lo mismo en el mercado, lo mismo en, prácticamente, todo lo que se nos pueda ocurrir, y eso es algo bien interesante, eso es algo bien interesante, que además, lamentablemente, todo este conflicto de Ucrania, ha distorsionado el mercado, ¿cómo lo ha distorsionado? Pues principalmente, porque, normalmente, las guerras desestabilizan el mercado energético, ¿por qué? Pues porque hay países productores importantes, involucrados, normalmente, en este caso, Rusia, que es un importante productor de petrolíferos, siendo crudo, también tiene las reservas de gas más grandes del planeta, entonces, ¿qué pasa? Pues como está distraído en otras cosas, se entorpecen también las cadenas de suministro, entonces se vuelve más caro, o de algún modo, venden menos, porque pueden trasladar menos, y entonces, al tener menos de un bien, el precio automáticamente sube, ¿no? Es decir, si es más difícil para ti conseguir algo como un energético, entonces, el energético se vuelve más valioso en el mercado, entonces genera incremento de precio, entonces, aunado al problema que ya teníamos de la pandemia, y todo este tema tan llevado y traído, que escuchamos siempre en los medios, sobre la distorsión de las cadenas de valor y de oferta, ¿qué significa eso? Que la pandemia descansó a muchos trabajadores, entonces, todos esos trabajadores dejaron de producir algo, entonces, al dejar de producir algo, ese bien, hay menos de ese bien en el mercado, y al haber menos de ese bien en el mercado, se encarece, y si a eso lo aderezamos con el tema, por ejemplo, de Ucrania, que en este caso están dos proveedores de bienes involucrados, bienes importantes, que muchos de nosotros, incluido yo, yo no sabía, Ucrania es muy relevante en la provisión de granos, a nivel mundial, entonces, si tienes por un lado, tienes por un lado, no, exacto, ese es un muy buen ejemplo, y la cerveza es muy demandada a nivel mundial, o sea, nos reímos, pero es cierto, la verdad es de que, y es un producto que lleva, creo que desde los egipcios produciéndose, entonces, y por el otro lado tienes a Rusia, con los energéticos, entonces genera un coctel Molotov, en donde por un lado tienes distorsión en el mercado de los energéticos, que genera inflación, y distorsión en el mercado alimentario, por los granos, parte de Ucrania, que también genera inflación. Mira, la verdad es de que, es un tema totalmente político, y a los técnicos nos toca decirles en el oído, a los políticos, oye, no, la estás regando, no, no va por ahí, no se puede, es bien difícil encontrar a alguien, a un líder político, que tenga que reconocer, pocos lo hacen, reconocer que no va a cumplir con aquello que prometió en campaña, pero pues la realidad es terca y cruda, ¿no? Y entonces, pues a veces sí les da sus cachetadas, y los ubica, y yo creo que ese es el miedo, digamos, el sector político, no quiere internalizar el costo, decir, oigan, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a crecer al 4%, pues que creen que no? Entonces, me parece a veces un error, decir, no importa, vamos a crecer, y vamos a alcanzar, y vamos a, la verdad es de que creo que la población podría agradecer más el hecho de que le hables con la verdad, a que le generes altas expectativas que al final de cuatro años de gobierno, como es en los casos de Estados Unidos, o seis años de gobierno, como es en México, pues resulta que le quedaste debiendo mucho a la gente, ¿no? La gente puede sentirse engañada, y ese es un riesgo, pues bien importante, ¿no? Ahora, yo te decía que, déjame retomar una idea que me brinqué, te decía que la inflación normalmente le pega al sector más desprotegido, a las de menores ingresos, ¿por qué? Porque tiene menos margen de maniobra, la gente normalmente, los sectores de menores ingresos, ya su dieta está muy apretada, ya sus gastos de transporte están muy apretados, entonces cuando tú lo incrementas, cuando tú incrementas los precios de eso, lo que sucede es, ya no le alcanza para lo más elemental, o sea, le pega a todos, pero le pega más a ellos en términos relativos, la gente de mayores ingresos, pues se ajusta, lo sigue, lo sigue haciendo, a lo mejor se deja de dar otros lujos, o se los da un poco menos, o por menos tiempo, más moderados, pero se los sigue dando, los sectores más desprotegidos, normalmente eso lo vemos con las cifras de pobreza alimentaria, de pobreza educativa, de pobreza laboral, son conceptos nuevos, en donde sí que significa pobreza alimentaria, que ya no me alcanza para comer, pobreza laboral, que con lo que trabajo, no me alcanza para lo que normalmente me debía alcanzar, pobreza educativa, que no me alcanza para educar a mis descendientes, entonces, son conceptos que así pegan, y la respuesta es contundente, sí, déjame detenerte justo ahí, creo que usaste algo que a mí me gusta mucho, que son los números relativos, los porcentajes, la señora se hace el super diario, la diferencia, ella está usando números absolutos para medir eso, es decir, pues el kilo de tortillas subió de 18 a 20, ¿no? Ay, subí dos pesos, no es tanto, ¿no? Compro tortillas, pues cada vez que voy, pues ya nada más son dos pesos más, son dos pesos más, pero esos dos pesos más, representan más del 10% del incremento del precio, es muchísimo, en términos relativos es muchísimo, ¿por qué? Porque matemáticamente lo que tienes que hacer para calcular cuánto, si subiera 10, o sea, el 10% cada año, lo que tienes que hacer es multiplicar 1.1 al cuadrado, para saber los dos años, y así elevarlo al número de años, cuando haces ese ejercicio te das cuenta que creció mucho más de lo que tú crees, ahí el tema está siendo la frecuencia con la que está haciendo ese gasto, y medido en términos absolutos, ay, son dos pesos, no subió tanto, es más del 10% si el kilo costaba 18 pesos, entonces es muchísimo, los sueldos no suben en ese, ojalá subieran en ese nivel, aún con todo la tan cacareada recuperación del poder adquisitivo, del salario mínimo, la verdad es de que de nada sirve cuando los precios suben más, entonces, es como, digamos, como dicen vulgarmente, tapas un hoyo, acabando otro, entonces, realmente no, o sea, el poder adquisitivo que es el que se ganó con un incremento sustancial en el salario mínimo, se pierde con él, se lo come el incremento generalizado de los precios, y a eso me llevaría, por ejemplo, a, si quieres, pasamos a otro tema, ya lo unimos con otro tema que tú me decías, es el tipo de cambio, es el tipo de cambio, exacto, el tipo de cambio es otro tema, pues, que lo correcto, lo, mira, siempre es mucho más fácil medir las cosas en términos relativos, en términos absolutos, ¿no? Entonces, este, ejemplo, un bebé, los primeros dos años de vida, creo que llegan a crecer a casi el 100% de su tamaño, si tú y yo creciéramos el 100% de nuestro tamaño en un año, mediríamos tres metros el próximo año, entonces, son tasas ridículas, ¿no? Entonces, pero es nada más para dimensionar eso, tipo de cambio, el tipo de cambio también es, hay gente a la que le gusta comparar el tipo de cambio con el crecimiento económico, que también nos va, y la verdad, ahí sí cae más pronto un hablador que un cojo, ¿no? Porque de repente hay voces que, no, vamos muy bien, fíjate cómo se ha mantenido el dólar, se ha mantenido el dólar, por ejemplo, hace un par de semanas, el peso estaba muy fuerte, y hace pocos días, el peso se desplomó brutalmente, otra vez, ¿no? Entonces, el tipo de cambio es una de las cosas de las variables económicas más, y financieras más difíciles, más riesgosas de predecir, o sea, el tipo de cambio, ¿por qué? Porque se determina con base en la oferta y la demanda de la moneda, ¿no? ¿Quién demanda pesos? Pues el inversionista, los grandes inversionistas, ¿cuándo demandan pesos? ¿Cómo pagas más cara la inversión? Pues cuando tú estás ofreciendo una tasa más alta comparada con un riesgo país similar. Ejemplo, ejemplo puntual, para no meternos en tanto tecnicismo. Estados Unidos al día de hoy no ofrece la tasa que ofrece México, que es alrededor del 7%, ¿no? Entonces, por cada peso que se invierta acá, la tasa, la famosa tasa relativa, la tasa de referencia de Banco de México, es, como su nombre lo dice, es la tasa que, que sirve de referencia para ver cuánto va a pagar el país al inversionista que demande. Y más allá de los billetes que tienen un poco más que ver con la inflación, es, México está pagando más del 7% de tasa de interés a todo inversionista que traiga su dinero acá, ¿sí? Estados Unidos lo está subiendo y anda números redondos alrededor del, entre el 1% y el 2%, pero la diferencia es de que la solidez del dólar, pues es atractiva al inversionista. La estabilidad y la solidez de la economía gringa son palabras mayores. Entonces, por eso México para competir, pues dice, oye, pues esos te ofrecen menos del 2, yo te ofrezco el 7. Y este jueves, lo vamos a ver, va a llegar a cerca del 8. ¿Y eso cómo impacta, mi querido Beto? Eso, pues básicamente, no es un logro per se de un gobierno. Es, ¿qué tanto estoy yo dispuesto a pagarte a ti inversionista para que le metas la naca? ¿Pero qué crees? Ahí va lo interesante, eso se vuelve deuda pública. cuando tú metes mi dinero acá, yo me veo obligado a que por cada peso que metas, yo te tengo que dar un 7% adicional, ¿no? Entonces, si tú metes 100 pesos, yo te tengo que devolver 107 en un año. Pero además, como Banco de México, va a subir la tasa para controlar la inflación. ¿Cómo se controla la inflación? Sacando dinero de circulación. ¿Cómo sacas dinero de circulación? Oye, Beto, tú que mueves gran parte del capital del país, te ofrezco más lana para que la metas acá. Entonces, tú empiezas a evaluar y dices, la economía no va tan bien, esta es una lana segura porque me la ofrece el país, órale, meto al 7% mi dinero contigo. Entonces, tu dinero ya no produce en la economía. Tu dinero detiene la economía. Entonces, es un doble juego, que es un riesgo también, porque queriendo controlar la inflación, empiezas a meterle también freno de mano a la economía. Mira, la verdad es que la variación es mínima, y hay gente que siempre, a mí siempre me buscan y dicen, oye, ¿en dónde puedo? Comprar dólares baratos, ¿no? Lo primero que yo les digo es, ¿cuánto vas a comprar? Entonces, la verdad es de que la diferencia entre comprar, tú vas a comprar mil dólares o cien dólares, de un lugar a otro, cuando ya lo pasa a la báscula es bien poquito. Te conviene si eres la Afore 21 Banorte, que tiene un billón de pesos en la panza, y pues ahí sí, la determinación de unos centavos es fundamental porque tiene un gran impacto. No, y las diferencias, y las diferencias son muy chiquitas. Ahí volvemos al tema de la persona que te decía que no ha subido casi el precio de los bienes, que no había inflación, que no lo sentía, pues es un poco lo mismo. Si vas a invertir, si compras poco, la gente de mi generación le tenía miedo porque de la noche a la mañana no había un tipo de cambio, como se llama ahora flotante, sino el tipo de cambio era fijo, lo determinaba Hacienda. Entonces, de repente, si Hacienda veía que ya le convenía devaluar la moneda, la hacía de la noche a la mañana de manera muy peligrosa, y había las devaluaciones del 100%. Me acuerdo mucho de esta famosa devaluación en los 80, no me acuerdo exactamente la fecha, cuando el dólar valía 12.50 y se fue a 25 de un día para otro. Entonces, mucha gente perdió sus casas porque sacaron deuda en dólares, porque se le hizo una gran idea, que a la mera hora la deuda se le fue al doble, incluida los intereses, y empresas que tenían deuda denominada en dólares, o deuda en extranjero, y agárrate. Al día de hoy ese tipo de cosas ya no se ven, es muy difícil verlas, y normalmente si tú te fijas, si tú comparas el tipo de cambio de los últimos 10 años, por muy inestable que te parezca, que digas, no, es que la administración actual es mejor porque la de Peña, y la de Calderón, y la de Fox, cuando tú comparas todas esas que mencioné, con devaluaciones, con el tipo de cambio, por ejemplo, de periodos de Luis Echeverría, que fue cuando yo nací, a Miguel de la Madrid, son unas verdaderas locuras, locuras, es como si mañana el tipo de cambio, en lugar de ser de 20 o 21 pesos, pasara a 75 mañana, o sea, son locuras, que gracias a Dios ya no se ven, pero que a mucha gente le costaron incluso la vida, mucha gente se quitó la vida por las presiones económicas, que ese tipo de inestabilidad, sumado a inflaciones de más del 100% en un año, tenían en la vida de la gente, hay muchas cosas en las que yo digo que la vida de hoy, o sea, que mi niñez era mucho mejor, pero hay otras cosas como esas, en la que la vida de hoy es mucho mejor, es más estable, la crisis, me trajiste a la mente, me trajiste a la mente un tema que es bien interesante, y además el mercado financiero, lo que hemos trabajado ahí también, nos ha tocado vivirlo, los commodities, se llaman así mercancías, es la traducción, que a veces son granos, o a veces los vemos en las películas, y es hasta el tocino, no sé, el petróleo, entre ellos está el oro, el oro, por estar tan posicionado en la mente del inversionista, tanto el más sofisticado, como el más elemental, todos tenemos un familiar así muy elemental, pues piensa en ese familiar muy elemental, también esa persona sabe que el oro tiene valor, el oro es un refugio ante las crisis, eso es bien interesante, cuando tú ves las bolsas así sacudirse por todos lados, empiezas a ver que el oro es lo único que empieza a crecer de manera estable, y es como le dicen en el sector financiero, es un refugio seguro, entonces hay hasta un término en inglés para eso, pero es el refugio seguro, cuando tú estás sacudido como en este momento, es el oro, si te fijas, y es más, lo puedes ver, cualquiera que tenga curiosidad, se puede meter a cuánto vale un centenario, es un valor generalizado del oro, lo puedes, o sea, el valor del oro en el tiempo, lo puedes medir en el mercado mexicano, así, cuánto vale un centenario hoy, contra cuánto valía el año pasado, o el antepasado, y ahí sí vas a ver que es mucho más estable, incluso, por ejemplo, que lugares donde hay rendimientos, muy atractivos en el corto plazo, pero muy riesgosos, como la bolsa, y ahí me encanta tu aproximación, al ciudadano común y corriente le pega la bolsa, porque lo ven así lejano, lo vemos así como la guerra en Ucrania, y híjole que grave, pero yo no la siento, yo no vi ninguna explosión, ningún muerto, bueno, al ciudadano de a pie sí le pega, y más ahora, y es más, yo a los que nos están viendo, los invito a que lo comprueben, viendo los saldos, de su cuenta, de sus afuers, poca gente lo hace, pero, a mí no me pega lo de, la inestabilidad en la bolsa, claro que sí, solo que no estás consciente, y sabes cuando estás consciente, cuando te llega, además luego esos estados de cuenta, llegan cada seis meses, entonces, cuando te llega, el estado de la bolsa, exacto, si te llega, y al que quiere enterarse, porque hay gente que ni se ha enterado, que le tiene que llegar, es cierto, pero, cuando ven eso, si van, y le van a hacer de tos, y, oye, no, ¿por qué vale? ¿por qué tengo menos dinero? Si pues he estado aportando, adivina por qué, por la inestabilidad de los mercados, ¿qué hace una forre cuando recibe tus recursos? A ver, el veto se va a retirar en tantos años, entonces tenemos tantos años, para generarle rendimientos, entonces, una parte de sus inversiones, la vamos a meter a, este, a renta variable, que es bolsa, y otra parte a renta fija, que son títulos de los gobiernos, respaldados por los gobiernos, muy seguros, te dan poco rendimiento, pero es muy estable, la bolsa te da más, pero a veces te da más, a veces pierdes más, es como el bitcoin, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, la autoridad, en este caso, este, CONSAR, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, determina, de acuerdo a la generación, a la que perteneces, cómo va a estar compuesto, cómo puede estar compuesto, tu portafolio, pues, yo que tengo 50 años, mi portafolio es de menos riesgo, que alguien que apenas está cotizando, y que tiene 23 años, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona de 23 años, se puede dar el lujo, de correr más riesgos, para obtener más rendimiento, que el que yo obtuve, yo que ya estoy más cerca, de la edad de jubilación, que esa persona, la autoridad dice, no, mi rey, a ver, Afore, tranquilízate, con este cuate, no puedes, no puedes hacer eso con su lana, porque él está más cerca, de su edad de jubilación, que la persona de 23 años, entonces, ¿cómo te pega, al ciudadano de a pie eso? Porque yo he escuchado mucho, no, pues a mí no me pega, pues yo ni tengo dinero en la bolsa, lo tienes, y ni siquiera lo sabes, o sea, eso es lo más grueso, y principalmente, los más jóvenes, son más afectados, por estas variaciones, que los que estamos más cerca, de una edad de jubilación, ¿no? Entonces, y eso es interesante, pero la gente no se da cuenta, ¿y qué hace cuando se da cuenta? Se quiere cambiar de Afore, pero se quiere cambiar un Afore, que hace lo mismo, que el Afore, en donde está actualmente, las diferencias son muy marginales, lo que se tienen que fijar, normalmente es en las comisiones, yo tuve el honor de participar, en el consejo de administración, de Afore 21 Banorte, porque es 50% de Banorte, y 50% del IMSS, poca gente lo sabe, entonces yo era el titular de inversiones en el IMSS, y me tocaba hacer, digamos, la voz de eso, en el Afore, fue una experiencia fenomenal, aprendí muchísimo, o sea, le entiendes a cómo funciona, este esquema de las pensiones, y te resuelve ese tipo de dudas, que el ciudadano de a pie le pegan, y rara vez, Beto, están informados de cómo le pegan, el invertir, por ejemplo, en oro, volviendo a tu pregunta, es un buen momento, para invertir en oro, cuando está inestable, todo lo demás, y es más, si a mí me preguntas, este, porque también, déjame unir, tu pregunta del oro, con tu pregunta de los dólares, o los euros, es más seguro, al día de hoy, invertir en oro, que invertir en una moneda, como euros, o dólares, y, aunque sea poco, y al día de hoy, hay esquemas, en distintos bancos, que te permiten hacer eso, o hasta hacer una vaca, con tus cuates, y juntarte, para comprar un centenario, poca gente lo hace, porque luego, los cuates sacan, sacan lo mejor, de sí mismos, sacan el cobre, y ahí pierdes, hoy pierdes tu lana, y pierdes al cuate, entonces, este, pero la verdad, es de que, este, ese, ese es una buena idea, el oro siempre, tiene demanda, pero principalmente, en estos momentos, de inestabilidad, y como empieza a ser refugio, además, gana, gana más valor, porque cae más gente, a refugiarse en oro, son temas, la verdad, es que fíjate, que pensé, que me iba a faltar tiempo, y que me iba a quedar callado, un rato, pero la verdad, es que me apasionan, mucho estos temas, ahora vivo de eso, no, sí, digo, ahorita, los que, los que no me conocen, Beto lo dice en broma, pero sí es cierto, yo cada vez que iba al cajero, desde que me acuerdo, este, yo utilizaba, antes de toda esta tecnología, de que ahora puedes, tu celular es tu pequeña computadora, había de estas palms, que, este, donde tú te anotabas cosas, yo iba al cajero, y me acuerdo que a ellos, les llamaba mucho la atención, que yo siempre anotaba, cuánto sacaba, y luego le decía, o sea, llevaba el registro de eso, para qué lo utilicé, entonces, café que me echaba en la oficina, café que yo registraba, y la verdad, es de que, la disciplina, es el secreto de todo eso, eso es la verdad, volvemos al ejemplo, de la persona, que te decía, que, pues no habían subido, tanto los precios, probablemente, no se da cuenta, porque no lleva, un registro del gasto, entonces, se empieza a acostumbrar, a eso, a que haya, ligeras variaciones, que no toma en cuenta, pero ejemplo, si tú, el clásico compañero Godín, que tenemos en la oficina, que siempre, no toma café de la oficina, porque no le gusta, y diario, se echa su café fuera, cuando, oye, pues, ¿cuánto te gastan cafés? Ah, no, un poquito, es como 20 pesos, porque voy al Oxxo, a comprarme mi café, está bien, pero si tú, 20 pesos, 20 pesos, los empiezas a multiplicar, por 5 días de la semana, por 52 semanas, ya es un lanal, o sea, ya es, digamos, ya estamos hablando, de más de un salario mínimo, mensual, Beto, entonces, pues parece poco, pero en realidad, es mucho, y todos tenemos ese compañero, que cuando salimos de la escuela, pues parece que le iba muy bien, y todo, y con el pasar de los años, yo ya tengo varios de esos, por mis 50 primaveras, pero, con el pasar de los años, te das cuenta que, ¿cómo es que ese cuate, siempre ganó más que yo, e hizo menos que yo? Yo creo que el secreto es la disciplina, ¿no? Y la disciplina, es de verdad, la clave del éxito, yo pasé de, a lo mejor, este, de, se oye fuerte, pero es la verdad, pasé de criticar mucho, cómo gasta, el dinero, el mexicano, a vivir de eso, al día de hoy, yo vivo de eso, porque, pues estoy en una empresa, que se dedica a préstamos personales, y fíjate que, ahí hay una diferencia de género importante, en el caso mexicano, y es, espero que los hombres no me critiquen, de, de, ¿cómo se llama esto? De discriminación de género, y demás, que está tan de moda, las mujeres son muy buenas haciendo eso, de hecho, en la financiera, nuestros principales, nuestros mejores clientes son mujeres, yo he estado a punto de decir, oigan, y si nos dedicamos a puras mujeres, porque el hombre es más Juan Camanei, el hombre es más, no, yo veo cómo le hago, y el hombre, lamentablemente, pero hay que decirlo, no nada más eso, sino que creo que se confía además en que tiene más oportunidades de ser financiado, tiene más acceso a tarjetas de crédito, es más fácil comprobar ingresos, normalmente está en el mercado formal, entonces tienes comprobante de ingresos, entonces eres sujeto de crédito, entonces puede ser bancarizado, las mujeres no, y como tienen más limitadas sus oportunidades de bancarización y de financiamiento, las cuidan más, pero además hay otra cosa, que en mujeres maduras, también lo determina, normalmente las mujeres se quedan al cargo de las familias, entonces, son mucho más generosas, porque piensan primero en los hijos, y luego en ellas, el hombre es más, yo me voy a ir de fiesta con los cuates, me voy a comprar un coche, me voy a ir de paseo, o traigo una nueva novia, las mujeres no, las mujeres normalmente procuran eso, y lo cuidan más, entonces eso normalmente yo lo que he visto, es que las mujeres viven una paz financiera, son financieramente más sanas, y viven con mayor tranquilidad, ¿por qué? porque son mucho más conscientes de cada uno de sus gastos, y déjame, me brinqué también un tema importante, que ha sido muy llevado y traído, las famosas remesas en México, las remesas es, y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, de el dinero que te llega, ¿qué pasa con las remesas, y por qué se han incrementado? yo tengo mi muy particular punto de vista, que además cuando lo cruzas con los datos, ahí si no importa quién tenga otros datos, la verdad es de que, Estados Unidos inyectó mucho dinero para ayuda a la gente que se quedaba sin empleo, entonces, o que, o dinero, ayudas para gente que estaba pasándola mal por la pandemia, o cambiaba de empleo por uno menos remunerado, o de plano se quedaba sin empleo, entonces, ¿qué pasó con nuestros migrantes? nuestros migrantes, pues son una población, que está constantemente allá, y digo constantemente allá, porque salvo que los pesquen, los echan de retache, pero, este, también fueron sujetos de ese tipo de beneficios, unos, este, están de manera ilegal allá, los otros, pues ya consiguen su green card, y demás, y son gente que todavía, al día de hoy, manda dinero a sus casas en México, porque hay un dato por ahí de una, creo que es Profuturo, o, sí, creo que sí, que tiene una publicidad que me encanta, y que dice, es devastador el dato, 72% de los adultos mayores en México, viven de sus hijos, no de sus pensiones, está muy grueso, pero también cuando lo atas con los migrantes, siguen mandando lana para acá, no es de que estén muy comprometidos con la mujer, o con los hijos, pero sí están comprometidos con los papás, porque el mexicano puede no tener nada, pero madre sí tiene, entonces siempre manda dinero, yo creo que dado el crecimiento en los últimos años, derivado de la lana, que se inyectó de más, por parte del gobierno de Estados Unidos, que al día de hoy le está saliendo muy caro, porque fue deuda pública, es así de, inyecten el lana, y ahora pues ya hay mucha lana, entonces hay mucha lana, la gente tiene mucha lana, manda mucha lana a los migrantes a México, o de ahí, esa es la explicación detrás del crecimiento de las remesas, y también la gente está gastando de más, entonces cuando gastan de más, están dispuestos a comprar más, compras más, entonces pues hay más dinero en circulación, hay más consumidores de un bien o servicio, pues el bien o servicio se encarece, entonces es, una parte de la explicación de la, de la inflación que tiene Estados Unidos al día de hoy, también viene de ahí, de los que tienen más lana, y están inyectándola, entonces ahora lo que está haciendo la FEB, que es digamos el banco central de Estados Unidos, es quien, todo este grupo de, pues de, los aviondos economistas, que determinan qué es lo que hay que hacer, para mejorar la, la economía, ellos tienen, en México, Banco de México, es, quien tiene la, encomienda de controlar la inflación, es decir, el, el crecimiento despedido de los precios, en Estados Unidos no nada más tiene ese, sino también el crecimiento económico, entonces tienen esta, tienen el acelerador y el freno, ¿no? Entonces es, tienen que jugar con él, para que la economía regrese al buen camino, y eso es, por ejemplo, algo que está pasando ahorita, pero nada más, ya me desvío un poco, de lo que yo quería tocar, es el tema, por ejemplo, de este crecimiento de las remesas, que luego hay quien se quiere colgar la medallita, pero la verdad es de que, pues es como si yo te dijera, mañana me agradeces que amanece, ¿no? Pues va a amanecer de todos modos, el Manolo haga algo, no haga algo a favor, o haga algo en contra, no depende de mí, ¿no? Entonces, este, pero básicamente es eso, lo mismo con el tipo de cambio, el tipo de cambio, se determina porque, ¿por qué, por qué es, va ganando terreno el peso, y por qué está fuerte? Pues porque estamos pagando más caras las inversiones en México, se puede vender, te lo vendo como un logro, oye, el freno está fuerte, pero, ¿qué hay detrás de eso? Deuda pública, porque yo te, por cada, por cada 100 pesos que metas, yo tengo que pagar 7 pesos más, a lo largo de un año, entonces, ¿de dónde voy a sacar esos 7 pesos? ¿Quién sabe? Pero de las arcas del gobierno, esa es la famosa deuda pública, tan lleda y tan traída que escuchas, ¡ay, deuda pública! ¿Qué es eso? O sea, ¿para el ciudadano de a pie, qué es eso? ¿Qué es eso? Pues lo que va, lo que tiene que parar el gobierno de más, por la provisión de bienes o servicios, o bien por este tipo de incrementos en las tasas, por eso luego no es sano, eso es lo que nos va a costar, y este jueves, este jueves 23, vamos a ver, todas las noticias, que Banco de México incrementó casi un punto porcentual la tasa de interés, ¿para qué hacen eso? Para sacar dinero de circulación, para detener el incremento desmedido de los precios, pero ¿cuál es el precio que hay que pagar? Hay que pagarles casi un punto porcentual más por cada peso que invierta cualquier inversionista en títulos del gobierno, y es por eso que cuando salen y dicen, no, 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 no hemos incrementado la deuda ahorita, compa, pero cuando tú empiezas a comparar cuánto se ha incrementado la deuda contra, contra los, los incrementos que ha tenido la tasa de referencia y el Banco de México, pues, ah, pues qué chistoso que se parece, ¿no? Que los incrementos en la tasa, pues, también están, parece que se están empatando en términos de tiempo con el incremento de la deuda, no es de que compres más, no es de que estés pagando más cara la gasolina, no es de, o sea, es una parte de eso, sí, pero también es el hecho de que tu peso fuerte nos está costando eso, nada es gratis, nada es gratis, entonces, si quieres un peso fuerte, te va a costar, ¿no? como el tema de la gasolina, o sea, quieres mantener ese suministro de gasolina, te va a costar, ¿no? ¿Quieres, este, producir la gasolina en México? Te va a costar, no va a ser gratis, ¿no? Entonces, la verdad es que sí son temas súper interesantes. Mira, yo creo que mi principal recomendación en finanzas personales sería enfocarse en, lleven un control de sus gastos, ¿no? A veces los ingresos es más fácil tenerlos claros, pues, para los que, este, de algún modo hemos sido asalariados y demás, que nos llega siempre el cheque de la quincena, pero también para la gente no asalariada y que tiene ingresos variables, que se dedican al comercio y demás, es importante llevar un registro de sus ingresos. Eso es más común porque, pues, digo, te obliga a saber, pues, a tener la necesidad de saber, pues, cuánto te va a ingresar para ver si vas a poder hacer frente a tus gastos. Pero también registro de sus gastos. Y al final del año también, y del mes, llevar un, o sea, hacer un análisis de en qué me gasté la lana. Hay cosas que, o sea, necesité realmente esto, o no lo necesité y fue un capricho momentáneo. Y es igual como en el exceso, en el comer, en el beber, en el fumar. La verdad, excederse en términos de los gastos es, a veces, hasta más peligroso que todo eso. Todo eso junto, ¿eh? Nos llevamos entre las patas a mucha gente, principalmente a los más queridos. Entonces, cuiden sus gastos. Otra cosa también es, vean en qué invierten. Siempre es importante, pues, tener algún ingreso extra, hasta tener la posibilidad de, este, echar a andar a algún negocio. Hay muchas cosas que nos gustan y le tenemos miedo a echar a andar a algo que tenga que ver con lo que nos gusta. Y creo, como les digo yo a mis hijas, ¿no? Una tiene 12 y la otra tiene 14. Lo más satisfactorio es hacer aquello que te gusta y además que te paguen por ello. Es así de, o sea, es como no trabajar, ¿no? Te pagan por hacer lo que te gusta. Eso es fenomenal, ¿no? O sea, digo, ahí están los, los influencers y demás. Son cuates que, hay gente que dice, ¿cómo puede ser que le paguen? Tiene un valor en el mercado. ¿Y qué crees al tipo? A la chica les fascina y además les pagan por hacerlo. Yo creo que encontrar lo que te gusta, que luego es algo bien difícil para la gente joven que nos puede estar viendo. Muchos pasamos por no saber qué es lo que queremos y nos guiamos mucho porque tu papá o tu mamá o alguien que respetas en la familia te dice que esa es la carrera que tú tienes que elegir. Este, cuando yo me gradué me llamó mucho la atención y me encantó una de las cosas que más se me grabaron de la carrera fue que en la sesión de graduación nos dijeron, nos dieron un dato devastador, solo el 25% de la gente que termina una carrera se dedica a ello. Está muy grueso. Y además yo, yo agregaría algo. De ese 25%, ¿cuántos realmente están haciendo lo que les gusta? Probablemente muy pocos. Entonces, cuiden sus finanzas, infórmense. O sea, cuando no sepan, así como buscan videos en TikTok y en YouTube y andan navegando en Amazon a ver qué se compren, busquen qué significa lo que escuchan y no le entienden, ¿no? Algunos tenemos esta costumbre de que siempre que leemos tenemos un diccionario junto o porque queremos saber, de repente estás leyendo un libro y encuentras una palabra muchas veces y no sabes qué significa. Pues te tiras gran parte del mensaje. O sea, yo creo que es importante también informarse. Y la verdad es que también ubíquense. Siempre hay gente que siempre nos referimos, envía mucho la atención porque en México siempre nos referimos a, escuchamos mucho el término clase media. Y yo siempre pregunto, ¿qué es clase media? Entonces, clase media, estadísticamente hablando, es los que están cerca del promedio. El promedio de ingreso en el país es de 12 mil pesos mensuales brutos. Ese es el sector medio de la población. Porque hay mucha gente que yo conozco que vive de una forma muy desahogada, de acuerdo a la ENIG, que es la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares que hace INEGI, las personas, el 1% más rico del país es aquella persona que tiene un ingreso familiar, no personal, familiar, de 130 mil pesos brutos al mes. Ubiquémonos en nuestra realidad. Hay mucha gente que no es consciente de dónde está parado y de cuánta gente está por debajo de su nivel de ingresos. Y hay gente que puede hacer más que uno con menos, significa que uno necesita disciplina. Entonces yo sí creo que es un tema también de, a veces, tengo un amigo, tenía un dicho que va, lo voy a parafrasear, porque realmente no me acuerdo bien, pero decía que qué era estatus, es comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para agradar a gente a la que no le intereses. Está fenomenal. O sea, y la verdad, desde la adolescencia, hasta que entras en una edad madura, quieres tener el iPhone porque crees que es el teléfono más cotizado, los niños quieren tener unos Nike, unos Jordan, porque son los tenis más cotizados y les da estatus. Y al final del día, pues ya llega una edad en la que ese tipo de cosas ya no necesariamente les das ese tipo de valor. O peor aún, hay gente que se muere teniendo ese tipo de valores. ¿Cómo voy a vestirme con una playera de Walmart? ¿Cómo me voy a tomar un café que no sea de Starbucks? ¿Cómo no voy a hacer esto que no sea de marca? Y el precio que caras, que te pagas a lo largo del tiempo, a veces es muy alto. Entonces, pues yo nada más me iría con esa frase de un muy buen amigo que me encantó. No sé de dónde la sacó, pero cada vez que se me olvida, le digo, oye, dime de nuevo eso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Recuerden que una ciudadanía informada toma mejores decisiones. Te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, esperemos que no sea la última. Hombre, gracias a ti. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye. Bye.